hola mis fabulosas bienvenidos una vez más a mi canal yo sé que ustedes se están preguntando qué hacer está más o menos por aquí porque hoy es viernes hoy no toca vídeo sino que nuestro horario regular de vídeo es miércoles y domingos a las 3 de la tarde pero bueno hoy es viernes y estamos aquí lo que sucede es que a partir de ahora vamos a estar agregando al canal una nueva sección por ende un nuevo vídeo y este tipo de vídeos vamos a ser vídeos súper súper cortos quizás este va a ser más largo porque estoy explicando de qué se trata donde yo les voy a estar presentando ya sea un producto ya sea alguna crema algún tratamiento e incluso alguna receta va a ser un poco de todo esta sección donde yo no está presentando como ya dije cualquiera de estos artículos y obviamente dando una breve explicación del producto y voy a tratar que creo que es lo mejor de todo que sea un producto que sea que cumpla mejor dicho las tres veces así que bueno en el día de hoy mi primer producto es un producto digamos que estoy usando hace más o menos tres semanas o quizá un mes este es un producto que me regalaron en un evento que yo fui en abril me dieron un lote de unos cuantos productos y yo no lo había usado de verdad que lo tenía como en el olvido un día de esto bueno hace unas semanas abrí el cajón de donde yo tengo las cosas que voy probando voy usando nuevas y digo a mira deja ponerme estas cremas ya que estamos entrando ya en el frío estamos en otoño pero el frío ahora es que está empezando dije déjame probarlo porque a mí se me reseca mucho lo que es manos y pie entonces dije vamos a ver qué tal nos va con esta crema señores fabulosa esta crema es fabulosa déjame decirles cuál es verdad porque mucho que hablo y no digo cuál es es la crema de manos y uñas de la marca sedit parís es un tratamiento especial yo nunca había escuchado un tratamiento así para que manos y uñas pero bueno yo dije oh déjame probarlo a ver qué tal un día lo probé me gustó pero nada me puse investigar sobre el tema y obviamente aparte de la explicación que te da aquí detrás que es especialmente indicada para hidratar proteger y aportar elasticidad a la piel agrietada o castigada por agentes externos o cambios de temperatura así mismo y es muy eficaz contra las grietas y asperezas en codos y rodillas no engrasa las manos y bueno déjame usar las señores aunque esto dice que es para manos y tal y yo dije déjame ponérmela en los pies también a ver qué tal me va porque realmente los pies a mí se me reseca mucho cuando viene el frío se les tengo que decir que esto es una maravilla la verdad es que hidrata muchísimo 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 las manos a mí que obviamente yo lo noto en los pies pero las manos es una cosa de que realmente se me hidrata está bastante suave yo tenía aquí yo me hice una cortadita aquí que quizás ustedes la han visto en unos cuantos vídeos porque me tardó un poco para sanarme y yo dije mira deja empezar ponerme porque esa área realmente la sentía un poco áspera por por la cortada que tenía señores me empecé a poner mi crema y la verdad es que ha cambiado la textura y las manos se me sienten bastante bastante hidratadas últimamente y lo mejor de todo que es como ellos dicen no te deja esa sensación grasa se absorbe súper rápido y una suavidad señores y una hidratación que dura bastante tiempo porque yo he notado que he pasado dos días de haberme puesto la crema en las manos todavía tengo la suavidad a pesar de fregar con el agua fría a lavarme la cara tener que las manos tengan contacto con el agua directamente sobre todo la fría que es la que más me maltrata la suavidad se mantiene mira la crema se absorbió por completo y ya no tengo rastro siento las manos grasosa y señores lo que yo estoy haciendo con los pies es me pongo mi crema y automáticamente me pongo las medias y la verdad es que he visto un poco el cambio en los pies yo no me estoy poniendo en los codos ni en las rodillas porque realmente con la crema hidratante son áreas que no se me reseca ni que se me agrietan ni nada por el estilo mi problema son los pies y las manos en ese sentido así que señores mi recomendación para el día de hoy es esta crema lo mejor de todo que busque el precio de esta crema en su página web señores y aunque ustedes no lo crean cuesta 1 con 90 euros así que este es un producto que yo catalogo como vuelvo bonito y lo mejor de todo así que nada mis queridos amigos esto es todo por el vídeo de hoy y está arriba si les gustó esta sección si tienen algún comentario si me quieren hacer alguna sugerencia si quieren que les hable de algún producto me lo dejan saber en los comentarios y como siempre en la cajita de información todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no está suscrito en el botoncito rojo suscríbase y usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao